Algunas personas creen que alguien del gobierno lee todos sus mensajes de texto. Esto no es cierto, pero hay formas en que el gobierno puede acceder a tus mensajes. Los mensajes de texto no cifrados son almacenados por compañías telefónicas y otras en los Estados Unidos. Agencias como la NSA pueden interceptar tus mensajes no cifrados mientras viajan por la red y la policía puede usar órdenes de registro con tu compañía telefónica para acceder a tus mensajes no cifrados. La privacidad es un derecho humano y poder tener una conversación privada es fundamental para muchos otros derechos. Entonces, envía tus mensajes más importantes a través de una aplicación como Signal, porque su cifrado de extremo a extremo no puede ser leído por tu compañía telefónica, interceptado por la NSA ni por empleados de la misma Signal. Usa una contraseña para bloquear tu teléfono si te preocupa que alguien como la policía pueda obligarte a desbloquearlo con biometría. Anima a tus amigos a usar cifrado. Esto nos protege a todos. Para más información y consejos de seguridad, visita efff.org.